Hola a todos. Nos complace anunciar que la membresía del canal. Y el super gracias ya está activa. Al convertirse en miembros, no solo estarán apoyando nuestro trabajo y contenido, sino que también disfrutarán de beneficios exclusivos. Uno de los más destacados es el acceso anticipado a nuestros vídeos. Podrán ver nuestro contenido antes que nadie y ser los primeros en comentar y compartir sus opiniones. Agradecemos de corazón a todos los que decidan unirse y apoyarnos en este nuevo capítulo. Esperamos verlos como miembros y que disfruten de todos los contenidos anticipados que tenemos preparados para ustedes. Saludos y gracias por ser parte de nuestra comunidad. ¿Cómo ser antipático? Ser antipático puede ser beneficioso en ciertas situaciones. Si bien no es algo que deba hacerse en todo momento, hay momentos en los que puede ser necesario mostrar cierta hostilidad. Ser antipático puede hacerte parecer imponente y poderoso. Esto puede ser útil en situaciones en las que necesitas afirmar tu autoridad o liderazgo. Si eres capaz de ser frío y distante, puede ser más fácil para ti hacer que los demás te sigan. Además, ser antipático puede protegerte de la manipulación y la explotación. Si eres amable y servicial todo el tiempo, es posible que algunas personas se aprovechen de ti. Pero si eres antipático, es posible que los demás se den cuenta de que no pueden aprovecharse de ti y te respeten más. También puede ser una forma de establecer límites y proteger tu espacio personal. Si alguien te está molestando o te está pidiendo algo que no quieres hacer, puedes ser antipático y dejar claro que no estás dispuesto a ceder. Por último, ser antipático puede ayudarte a mantenerte enfocado y productivo. Si eres demasiado amigable y siempre estás dispuesto a hablar o ayudar a los demás, puede ser difícil concentrarte en tu trabajo o en tus objetivos. Si eres antipático, puedes concentrarte en lo que tienes que hacer y no distraerte fácilmente. 1. No te disculpes. A menudo, las personas creen que disculparse es una forma de ser amable y agradable, pero a veces puede ser contraproducente. Si te disculpas demasiado, puedes hacerte ver como alguien débil o necesitado de la aprobación de los demás. Por lo tanto, una forma de ser antipático es no disculparte por cosas que no son tu culpa o por cosas que no son importantes. No necesitas decir lo siento cada vez que alguien te empuja accidentalmente, o cada vez que alguien te pregunta algo y no sabes la respuesta. Además, no tienes que justificar tus acciones o decisiones todo el tiempo. No es necesario que expliques cada movimiento que haces o justifiques cada opinión que tienes. Si estás seguro de tus decisiones y tus acciones, no tienes que defenderte constantemente. Al no disculparte por cosas que no son tu culpa o por cosas que no te incumben, estás estableciendo límites claros y demostrando que no estás dispuesto a aceptar la culpa o la responsabilidad que no te pertenecen. En resumen, no te disculpes por cosas que no son tu culpa o por cosas que no te incumben. No tienes que justificar todo lo que haces o dices, y no tienes que aceptar culpa o responsabilidad que no te corresponde. Al establecer límites claros y no disculparte innecesariamente, puedes ser más fuerte y mantener a las personas a raya. 2. No te preocupes por los sentimientos de los demás. A veces, las personas pueden sentirse demasiado preocupadas por lo que otros piensan o sienten. Esto puede hacer que se sientan frustrados o reprimidos, ya que sienten que están limitados por las expectativas de los demás. Una forma de evitar esto es no preocuparte por los sentimientos de los demás. Por ejemplo, si quieres decir no a una tarea que te han pedido que hagas, no debes preocuparte por cómo la otra persona se sentirá al respecto. Puedes explicar tus razones, pero no tienes que ceder solo porque temes que la otra persona se moleste o se sienta decepcionada. Del mismo modo, no debes preocuparte demasiado por lo que los demás piensen de ti. No puedes controlar la opinión de otras personas, y tratar de complacer a todos solo te dejará agotado y frustrado. Siempre debes tener en cuenta cómo tus acciones afectarán a los demás, pero no debes hacer que eso sea tu única preocupación. Al concentrarte en tus propias necesidades y deseos, puedes tomar decisiones más efectivas y tener más éxito en alcanzar tus metas. No debes preocuparte demasiado por los sentimientos de los demás. Puedes ser amable y respetuoso, pero debes hacer lo que es mejor para ti y tu propio bienestar. Si te concentras en tus propias necesidades y deseos, puedes tomar decisiones más efectivas. 3. No muestres interés genuino. Mostrar interés genuino en lo que los demás tienen que decir y en cómo se sienten puede ser una forma humana y cariñosa de interactuar con las personas. No muestres interés genuino al no mostrar interés genuino. Puedes hacer que las personas se sientan incómodas o inseguras, lo que puede ser beneficioso en algunas situaciones, como en los negocios o en la política. Por ejemplo, si estás en una reunión de negocios y alguien explica en detalle sobre su última vacación, no debes demostrar demasiado interés en su historia o hacer preguntas de seguimiento. En cambio, debes mantener una actitud un poco más fría y profesional. En las relaciones personales, es importante equilibrar el interés genuino con los límites personales. Si alguien está compartiendo constantemente su drama personal contigo, no debes sentirte obligado a escucharlo todo el tiempo. Puedes establecer límites y hacerles saber que no estás interesado en escuchar sus detalles personales. 4. Evita el contacto visual y físico con los demás. Es una técnica común para mostrar hostilidad y falta de interés en los demás. Al evitar el contacto visual, envías un mensaje de que no estás interesado en lo que la otra persona tiene que decir o en su presencia en general. Esto puede hacer que la otra persona sienta que no le importas y que no eres una persona cercana. El contacto físico, como los abrazos o los apretones de manos, puede ser una señal de cercanía y afecto. Si evitas estas formas de contacto, puedes mostrar a los demás que no estás interesado en establecer una relación cercana o que no estás dispuesto a ser físicamente cercano a ellos. Apartarse físicamente también puede ser un signo de hostilidad, como sentarse lejos de una persona o alejarse de ella durante una conversación. Esto puede hacer que la otra persona se sienta fuera del lugar y desconectada de la conversación. En general, evitar el contacto visual y físico con los demás puede hacer que la otra persona se siente ignorada, distante o incluso rechazada. Por lo tanto, si intentas ser antipático de esta manera, es posible que se te perciba como una persona fría, distante y poco amable. 5. No escuches a los demás y atacas y te critican o acusan. En lugar de escuchar a los demás y considerar sus opiniones o críticas de manera abierta y reflexiva, adopta una postura agresiva cuando alguien te critique o te acuse. Ignora por completo sus puntos de vista y en su lugar, lanza ataques verbales u hostiles en su contra. No te permitas detenerte a considerar si hay alguna validez en sus comentarios o si hay algo que puedas aprender de ellos. En su lugar, busca cualquier oportunidad para contraatacar y tratar de desacreditar o menospreciar a la persona que te critica. No demuestres ninguna disposición para el diálogo o la resolución pacífica de conflictos, ya que tu objetivo principal es defender tu ego y mantener tu imagen de superioridad. Recuerda, el propósito es ser antipático, buscando siempre la confrontación y la negación de las opiniones de los demás. 6. No muestres empatía. Ser antipático también implica no mostrar empatía hacia los demás. Esto significa que no debes preocuparte por los sentimientos o necesidades de los demás y no esforzarte por entender su perspectiva. Cuando alguien tenga un problema, no te muestres interesado ni preocupado por lo que está pasando. Si alguien está triste o angustiado, no trates de consolarlos o ayudarlos a sentirse mejor. En lugar de eso, puedes actuar de manera indiferente o con frialdad para mostrar falta de interés en lo que está pasando. Si alguien necesita tu ayuda, puedes negarte sin mostrar ningún arrepentimiento o sentimiento de culpa. Trata de justificar tus acciones y no te preocupes por las consecuencias negativas que puedan tener para los demás. 7. Sé cerrado. Ser cerrado es una excelente forma de ser antipático, ya que no le das a nadie la oportunidad de conocer realmente quién eres. Aprende a decir no a ciertas preguntas. Si alguien te pregunta algo que no quieres responder, simplemente di no. Por ejemplo, si te preguntan, ¿de qué trabajas? Puedes decir no me gusta hablar de eso. La mayoría de las personas interpretarán la respuesta como, no es de tu incumbencia. Sé evasivo. Si alguien te hace una pregunta directa, puedes ser evasivo y evitar responderla directamente. Puedes responder con otro tema o con una pregunta relacionada pero diferente. Utiliza lenguaje no verbal cerrado, cruza los brazos y las piernas, evita el contacto visual y cierra el espacio entre tus interlocutores. Si haces esto, la mayoría de las personas entenderán que estás cerrado y no quieren ser molestados. No reveles información personal. No deberías sentirte obligado a compartir información personal con nadie si no lo deseas. Si alguien te pregunta algo como, ¿tienes hermanos? Puedes responder, no, no tengo hermanos. No tienes que dar más detalles si no quieres. Sé cortante y directo. Usa respuestas cortas y directas si no tienes ganas de conversar. Si alguien te pregunta, ¿cómo estás? Puedes responder estoy bien o incluso me. Puede que no sea la respuesta más amigable, pero puede evitar una conversación no deseada. 8. Selecciona cuidadosamente a tus amigos y conocidos, solo permitiendo que se te acerquen personas que puedan beneficiarte de alguna manera. Si quieres ser más antipático, debes ser muy cuidadoso con la gente que se aproxima a ti. Piensa en las personas únicamente como herramientas para lograr tus objetivos y metas, y no tengas ninguna consideración por sus sentimientos o cualquier tipo de relación humana significativa. Creer que las personas tienen que justificar su valor en la relación contigo es una excelente manera de filtrar quien tiene autorización para hablarte o pasar tiempo contigo. Resulta sencillo entonces, asegúrate de que todas las nuevas personas con las que te encuentres puedan proporcionarte algún tipo de beneficio tangible para ti. Si alguien no puede ofrecerte nada que valga tu tiempo, simplemente ignóralo y no les permitas entrar en tu vida. Además, para ser aún más antipático, asegúrate de que la gente con la que te relacionas tenga algo que ofrecerte en todo momento. Si tus amigos o conocidos no pueden ofrecerte algo útil y tangible, no los necesitas en tu vida. No te preocupes por sus sentimientos o necesidades, ni mucho menos por fomentar y desarrollar relaciones genuinas y significativas. En resumen, para ser más antipático, debes enfocarte únicamente en ti mismo y en lo que puedas obtener de las demás personas. No te preocupes por mantener relaciones genuinas y significativas con nadie, solo enfócate en lo que pueden darte. Esto es una clara muestra de falta de empatía y consideración hacia los demás. 9. Sé crítico. Ser crítico puede ser una forma efectiva de demostrar que no estás interesado en las opiniones de los demás y que no te importan sus sentimientos. Algunas formas en que puedes ser más crítico son. Busca fallos en lo que se te presenta, en vez de tratar de encontrar lo positivo en lo que te rodea, busca los defectos o problemas que puedas señalar. Puedes criticar la decoración, el vestuario, la música o cualquier cosa que se te ocurra. Haz comentarios irónicos. Si notas algo que no te gusta, haz un comentario irónico en tono sarcástico para indicar que no te interesa. La ironía puede ser efectiva cuando se utiliza con moderación y se ajusta al contexto adecuado. Expresa tus puntos de vista negativos. Si alguien te preguntar qué piensas sobre algo en específico, da tu opinión negativa de manera directa. Indica que lo que te preguntaron no es de tu interés o que no tienes nada bueno que decir al respecto. 10. Pasa tiempo solo. A veces, pasar tiempo a solas puede ser saludable para tu bienestar emocional y psicológico, especialmente si necesitas tiempo para reflexionar, meditar o recargar energía. Sin embargo, si lo haces en exceso, puede alejar a las personas de tu vida y hacer que parezcas solitario o antipático. Ser productivo. Si vas a pasar tiempo a solas, aprovecha el tiempo para trabajar en algo importante para ti, como un proyecto personal, un pasatiempo o algo que te importe. De esta manera, no solo estarás aprovechando el tiempo, sino también mostrando que eres una persona enfocada y emprendedora. Hacer ejercicio, ir al gimnasio, salir a caminar o andar en bicicleta solo es una gran manera de mantenerse activo y despejar la mente. Además, esto puede ayudarte a mostrar que cuidas de tu salud física y mental. Tomarse un tiempo para relajarse, descansar en mi casa escuchando música, viendo una película o leyendo un libro es una excelente manera de recargar energía. Aprovecha el tiempo para disfrutar el tiempo a solas.